en nuestra tienda de la calle antioquo 17 de ceuta llevamos desde el 2011 ofreciéndote los mejores accesorios de la reconocida marca guest para que disfrutes al máximo de tu teléfono móvil debajo de este vídeo te muestro los bolsos guest para móvil más vendidos del momento y si tienes cualquier duda pulsa en el enlace de whatsapp y te contestaré encantado un saludo